Hola, soy Adrián Castro. También quería deciros que aunque no falo galego, pero meupay es dorense, así que entiendo todo. Cualquier pregunta que me queráis hacer, la podéis hacer en gallego, que yo lo entiendo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, nada, deciros, soy Adrián Castro, trabajo de trombón segundo en la Orquesta Sinfónica de Amberes, en Bélgica, que yo hasta que no vine aquí no sabía que Amberes estaba en Bélgica. Así que ya os lo digo para que lo sepáis. Y nada, como muy bien ha dicho presentándome también, interrumpidme en cualquier momento, porque no sé si os pasa a vosotros, pero a mí las preguntas se me olvidan tan rápido como me surgen. Así que no dudéis en interrumpirme, levantar la mano y decir, hey, yo, ¿vale? Y me preguntáis lo que sea, ¿vale? Que así es como salen los temas interesantes. Bueno, pues eso, como os he dicho, yo trabajo en la Orquesta Sinfónica de Amberes desde hace un año y medio prácticamente. O sea, recién he pasado el año de prueba. Y bueno, por las preguntas, ¿no? Me decían, ¿dónde empezó tu vinculación con el mundo de la música? Bueno, mi vinculación empezó en la banda de música de Huesca. Tuve un pequeño escaseo al principio con el conservatorio, pero fíjate por dónde duré dos meses y me salí. Porque eso, yo era un canijo, un helano y no sabía prácticamente ni escribir. Y bueno, el profesor dictaba y hacía como, nos hacía dictados, ¿no? Y yo no llegaba. Y dije, esto no es para mí, ¿sabes? Me fui. Y a los años, ¿vale? Yo tenía la boquilla comprada y mi madre me dijo, oye, ¿cómo no te metes en la banda? A ver. Y claro, a mí me gustaba mucho la música, ¿no? Entonces, bueno, adelante, lo intenté, empecé con trombón de pistones, estuve cuatro años, luego empecé con el trombón de varas, ya me metí al conservatorio. Y así fue como gracias al conservatorio, perdón, a la banda de música de Huesca. Y gracias a esa segunda oportunidad, ¿no? Que le di a la música, que, bueno, pues que me acabé dedicando a ello. Y bueno, a la banda de música de Huesca yo le estoy muy agradecido porque, bueno, me dio formación, amigos, de todo. Mis comienzos allí y guardo muy buenos recuerdos. Aunque ya, desafortunadamente, no toco nada en de ella desde hace bastantes años. Pero bueno. Y pues eso, básicamente, cuando estuve en la banda, o sea, después de la banda, me metí al conservatorio al grado medio. Y allí fue un poco donde ya empecé a darme cuenta que realmente me gustaba más la música de lo que yo pensaba, ¿no? El dedicarme a estudiarla más a fondo. Me hizo darme cuenta que realmente me gustaba muchísimo y como que desarrollé un poco de vocación por ella, ¿no? Entonces, yo no diría que me quise empezar a dedicar a ella en el conservatorio porque realmente nunca he hecho una decisión como un interruptor, ¿no? Que me haya dicho, no, no, es que quiero dedicarme a la música. Ha sido todo como un proceso natural, digamos. Bueno, mejoro esto y quiero esto otro, quiero esto otro y voy al otro paso, ¿no? Poco a poco, pues me he ido llevando a donde estoy ahora mismo. O sea que, como tal, no soy un hombre de objetivos de no. Yo quiero llegar allí y hasta que no llegue no paro, ¿no? Yo voy, me gusta más ir fluyendo, como venga. Entonces, bueno, lo tuve claro desde el principio. Tuve claro que me gustaba mucho, pero no que me iba a dedicar como tal porque, bueno, conforme vas tomando perspectiva y sabiendo más del mundillo te vas dando cuenta lo difícil que es, ¿no? Entonces, claro, claro, no lo tuve hasta que no gané y hasta que no tuve el año de prueba en mi mano, se puede decir. Y, bueno, ¿alguna pregunta? Está aquí, a lo que os surja. ¿Alguna pregunta, chicos? Vale, Adrián, ¿nos podrían decir cómo, bueno, en tu entorno social, familiar, cultural, cómo llevó todo el mundo que te dedicaras, bueno, que quisieras dedicarse a la música, si tuviste apoyo, no, si fue a lo mejor un poco raro? ¿Y en qué punto justo, pues, la música se convirtió en tu profesión, no? Sí, pues mira, yo tuve bastante suerte porque mis padres no me pusieron ningún problema en que me dedicara a la música, en que estudiaba al conservatorio, en todo eso, no había problema. También, bueno, no se me daban mal los estudios, entonces, si van bien los estudios, pues bueno, lo demás, que haga lo que quiera el crío, ¿no? El problema, bueno, el problema, el asunto fue que yo empecé a estudiar en el conservatorio un poco tres años más tarde de lo que yo debería haber ido, entonces, digamos que empecé con 16 años, el grado medio. Entonces, me ocurría que cuando yo llegué a cuarto de rado medio, ya había acabado el bachiller y me quedaba allí un poco colgado, ¿no? Y mis padres sí que me dijeron, bueno, tú haz lo que quieras, ve con la música, pero el comentario, algo más. Tienes que hacer algo más, ¿no? Que aquí no le han dicho, ¿eh? ¿Qué estudias? Música, ¿ah? ¿Y qué más? ¿No? Mítico. Bueno, pues, a mis padres no lo querían decir a malas siquiera, ¿no? Pero me decían, bueno, te va a sobrar tiempo, así que, otra cosa. Y allí es cuando me metí a estudiar Magisterio de Educación Física, porque en Huesca, pues, lo ofrecían y para, dije, bueno, si tengo que hacer algo antes de meterme a Magisterio solo, pues, me meto a Magisterio de Educación Física. Me gustaba un poco el deporte, pues, bueno, me metí ahí, en el embolado ese. Y nada, fue bien, primer año bien, había algunas cosas que me gustaban más, ¿no? Y otras que menos, pero bueno, bien. Y segundo año bien, el problema vino tercero, tercero con sexto de grado medio. Que, bueno, la carga de trabajo era bastante, ¿no? Entonces, bueno, llegué a un punto, mi profesor de trombón también, que me apretaba mucho las marcas. Y yo le dije, mira, ya está, a tomar por saco Magisterio. O sea, yo quiero música, ya lo tenía muy decidido, que quería seguir con la música. Y por aquellos entonces, también, en Aragona habían creado una banda sinfónica joven y estábamos haciendo encuentros y era la leche. Me imagino como vosotros, ¿no? Es una pasada juntarse con otros jóvenes y hacer música y convivir en el mismo sitio. Entonces, bueno, quería un poco andar a paseo, ¿no? Magisterio. Y con la suerte de que mi profesor también había estudiado Magisterio, ¿vale? Y creyó oportuno el decirme, mira, vamos a dar un paso menos en las tuercas, ¿vale? Te aflojo un poco las tuercas, pero tú no dejes Magisterio, acabalo, ¿vale? Y eso como que me hizo pensar, ¿no? Me dijo, me dije, ostras, pues igual, vale, la música es importante, pero también es importante otras cosas, ¿no? Bueno, me dejé unas cuantas asignaturas y el año siguiente, en un primer mes superior, ya lo acabé. Y así es como empecé un poco a hacerme un poco de perspectiva, ¿no? Cuando estudié música, pero estudié también algo más. No porque la música sea poco, ¿no? No, sino porque me ayudó a complementarme en la música. De hecho, mi trabajo de fin de grado del superior lo hice de herramientas de la psicología del deporte aplicadas al estudio del trombón. Que era algo que había visto Magisterio, ¿no? Porque uní los dos mundos y dije, ostras, aquí hay algo que falta, hay algo que se puede complementar, completar, ¿no? Y allí me di cuenta que, vale, que no había estado tan mal lo de mis padres que me dijeran, ay, ¿qué más? ¿Sabes? Por ello, lo del músico completo, ¿no? Quería llamar un poco la charla. Para que os deis cuenta que sí, que la música, cuando estudiamos música, es nuestro mundo, ¿no? Es nuestro todo, es la leche, es lo mejor que hacemos. Pero hay otras muchas cosas que pueden completar a ese punto, ¿sabes? Y, bueno, que es que me enrollo como una persona. No sé cuál es la otra pregunta. Sí, déjame hacer memoria. Cuando se convirtió la música en tu trabajo, en plan, como tal, bueno, ya nos dijiste antes que... ...hacer la orquesta, ¿no? Pero no sé si nos puedes hablar de... Porque, claro, yo creo que aquí muchos conocemos, pues, las escuelas de música, conservatorio, rollo docencia, interpretación en orquesta, tal, a lo mejor. Pero no sé si nos puedes hablar, es que no sé si has tenido otras experiencias en la música... Sí, pero sí, más ofertas laborales que estas, que se te ocurran. Sí, mira, yo, mis últimos años en Zaragoza estuve trabajando también en una escuela de música, en la escuela de música de un pueblecito de Zaragoza, de la banda. Y después, cuando acabé en Zaragoza, me fui a Alemania a estudiar el máster y allí sí que hay unas cosas que se llaman... Bueno, las academias orquestales o practicum se llaman, que es como una especie de ser becario en una orquesta, ¿vale? Tocas con ellos, no toda la carga de trabajo que tendrías en un trabajo fijo en la orquesta, pero tocas, digamos, la mitad y recibes también la mitad del sueldo o, bueno, un poquito menos, cuestión de beca. Y entonces coges experiencia con ellos y allí sí que, bueno, estuve en una academia en Rostock, en otra en Berlín y allí, bueno, ya como que me di cuenta, bueno, vale, Adrián, eres competente en esto, ¿vale? Nunca me... mi cualidad no es el tener un gran ego o muchísima confianza, ¿no? Pero ya allí empecé a decir, bueno, bueno, si he logrado ganar alguna prueba, tengo algo de futuro en esto, ¿no? Después de eso, estuve también en otra orquesta, en un contrato temporal y después de allí me vino como un... ¿Cómo se dice? Un acantilado, ¿no? No tenía nada. Estuve un año y medio que no tenía nada, no tenía ingresos, entonces, ¿qué pasa? O sea, te tienes que mover de freelance, ¿vale? Haciendo bolos, con orquestas, con grupos, de lo que sea. Allí también vi que, bueno, me empezaba a mover, me conocía gente, me llamaban, también a través de la academia de Berlín, pues, bueno, digamos que me pude mover, ¿no? Entonces, todo me daba ideas de que, bueno, que me podía dedicar a esto, ¿no? Lo que pasa que había que pasar un trámite gordo, que era el ganar una prueba, que es, bueno, el, pues eso, el escalar la gran montaña, digamos. Porque, claro, tú puedes tocar muy bien, pero hay que tener el día, tienes que tenerlo tú y no todos los demás. Entonces, hay muchas cosas que entran en la ecuación. Por ello, cuando empecé a ver que esto podía ser mi trabajo, lo intuía, pero, como he dicho antes, hasta que no ganas una plaza, para mí, hasta que no gane la plaza, hasta que no pase el año de prueba, ya me he desconfiado, pero ya me ha pasado otras veces. Que estás a punto, estás a punto, y al final, es que no, ¿no? Como el velocista que ya ve la meta allí mismo y deja de correr y de repente te adelanta uno. Vale, entonces, yo hasta corrí, hasta que ya lo tenía en la mano, ¿vale? Y en ese momento ya puedo decir, vale, ahora me dedico a la música. Vale, Adrián, ¿hay alguna pregunta ahora? ¿Puedo? ¿No? 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 Todavía no. ¿Nos podrías hablar de tu experiencia, tanto como estudiante en España, en el extranjero, a la vez como trabajador, como músico profesional, tanto en España como en el extranjero? Porque yo creo que por aquí hay mucha gente que a lo mejor te plantea un Erasmus o un máster fuera. ¿Cómo fue la experiencia? Pues mira, yo en España siempre digo que me crucé con muy, muy buenos profesores. Y creo que la formación en España, si la comparas con otros países, está muy bien. En España el sistema de conservatorios, de elemental, de grado profesional, de superior, es mucho más alto y la organización está mucho mejor hecha que en Alemania, aunque parezca mentira. La de los superiores ya es un poco más equiparada, ¿no? Y en Alemania, digamos, está más reglada. Pero la de antes, la de los grados medios, los grados profesionales, los grados elementales, en España está muy, muy bien. Y lo digo de verdad con conocimiento de causa. Entonces, mi experiencia como estudiante en España fue genial, de verdad. Tanto en el grado profesional de Huesca, como en el Conservatorio de Zaragoza, que tuve la suerte de encontrarme con muy buenos profesores. O sea, es que no tengo palabras negativas para dedicarles o, vamos, en absoluto. Y siempre digo que teniendo España un superior es perfectamente estudiable sin irte al extranjero, ¿vale? Antes era de otra forma. Yo creo que hace, no sé, 15 años, 20 años, sí que era como, vale, si tienes una formación de mucha calidad, vete al extranjero, porque hoy en día creo que no es así. Y en cuanto a lo profesional, en España yo no he hecho mucho, la verdad. O sea, toda mi actividad profesional se ha centrado en el extranjero, en Alemania y ahora en Bélgica. Y, bueno, en ese sentido, en Alemania hay muchísimas orquestas. También es difícil entrar un poco en el círculo, pero una vez que te metes, ya uno recomienda al otro, el otro al otro, ¿no? Y se hace un poco más sencillo, ¿vale? Pero eso, solo el hecho de que haya tantas orquestas, ya te facilita mucho el que puedas hacer algún, ¿cómo se dice?, un trabajo profesional, ¿no? Y en España, realmente, yo es que no tengo experiencia, entonces no puedo realmente hablar mucho. Perfecto, muchas gracias, Adria. Todavía nada. Venga, soltaros, hombre. Hacenme una pregunta en gallo, que quiero ver si entiendo todavía. Bueno, pues nada. Bueno, Adria, ¿cómo estás llevando tú toda la situación desencadenada a raíz de la pandemia? ¿Cómo crees que nos afectará eso, pues, los hijos de formación, futuro laboral? ¿Qué está pasando? Pues, es una pregunta complicada, bastante complicada. A ver, ¿cómo, desde mi perspectiva, cómo me afectó a mí? Pues, bueno, para un completo. Yo tuve la particularidad que me pilló, o sea, tuve un lado bueno y un lado menos bueno. El lado bueno es que tenía trabajo. O sea, muchos músicos que conozco yo, que estaban haciendo, viviendo de bolos, siendo freelance, tuvieron cero ingresos y lo han pasado muy mal a todos niveles. Yo tuve mucha suerte y, pues eso, en octubre del 2019 había ganado la plaza. Empecé a trabajar en enero del 2020 y en marzo se paró todo. Entonces, yo estuve en una situación privilegiada. Después de establecer eso, mi lado menos positivo fue que estaba en año de prueba. Con lo que ello conlleva, ¿no? De, bueno, tienes que mantenerte, tienes que estar allí al quite, ¿no? Algo que sea, no te puedes permitir tocar un poquillo menos o estar un poco más vago, ¿no? O por lo menos así como me lo tomaba yo, ¿no? Y eso te afecta mentalmente, quieras que no. Porque, claro, tú te tienes que mantener, pero no tienes esa motivación de, bueno, esta semana tengo este programa y voy a tocar y no sé qué. O el feedback, ¿no? De los compañeros de, vale, estoy tocando y suena genial. O estoy tocando y no suena tan bien, tengo que estudiar esto, ¿no? Estás tú contigo mismo. Entonces, en ese aspecto, para mí fue un poco complicado también porque se alargó. Yo había hecho bolos antes en la orquesta y, bueno, esperaba, lo malo de las expectativas, que mi año de prueba no durará un año entero, sino un poquito menos. Y, en cambio, pues, duró año y medio. O, bueno, un poco menos, pero acabó durando hasta mayo del 2021. Y, bueno, eso me enseñó que también, bueno, las expectativas no están muy bien. Está bien crearse objetivas, pero expectativas no es lo más sano siempre. Y también que hay que flexibilizarse y ir con la situación. Que la situación tendrá que un COVID, pues, con el COVID te lo cargas y talante, ¿sabes? Pues, porque si no, se cae más en el, ay, pobrecito de mí, ay, qué mal. Y, os repito, que yo estaba en una situación privilegiada, ¿vale? Que otra muchísima gente no ha tenido esa posibilidad y lo ha pasado muy, muy mal. Y aún lo sigue pasando porque esto lleva cola, ¿no? Y eso me lleva un poco a la siguiente pregunta, que, bueno, esto, esta situación del COVID, ¿no? Que el mundo entero se parara durante, bueno, al principio fueron dos meses, luego otros tantos más. Pero, si lo piensas, se paró por completo todo, absolutamente todo. No había vida fuera de nuestras casas. Entonces, eso es algo que no ha pasado, vamos, yo creo que solamente para la guerra, ¿no? En según qué países y ni siquiera en todo el mundo en general, ¿no? O sea, fue simplemente a un nivel de continente o a un nivel de países aislados. Y eso trae unas consecuencias. A ver, a mí me gusta ser muy optimista, pero fue complicado, ¿no? Y esto ha creado como un almacenamiento, digamos, de músicos, ¿no? Haciendo las pruebas, que es el mundo en el que me muevo yo. Que, claro, pues han tenido que o que tener muchísima paciencia o que mirar otras cosas que hacer mientras tanto, ¿no? O otras formaciones o, yo que sé, otros intereses que tuvieran, ¿no? Mientras tanto, porque, claro, hay que esperar a que salgan nuevas pruebas mientras estás estudiando, ¿no? Pero, claro, hay que esperar. Y esperar es complicado, sin nada se está moviendo, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva para mí es que, bueno, fue algo bastante complicado para mí en una situación de lujo. Yo ya lo digo porque tenía trabajo. Pero para mucha gente ha sido muy, muy complicado. Y, bueno, las consecuencias que puede traer, viéndolo en el círculo de la orquesta donde estoy yo, por ejemplo, pues para esta temporada, por ejemplo, vamos a tener conciertos bastante normal, o sea, cada semana un programa normal. Además, estamos teniendo un montón de audiciones, porque, claro, durante prácticamente año y medio, casi entre unas cosas y otras dos años, no se ha podido sacar ninguna plaza nueva. Entonces, estamos haciendo un montón de audiciones, lo cual también es bueno para esa gente que ha estado esperando, ¿no? Pero también hay una cantidad de gente que, bueno, que el parar ese ritmo normal, ¿no? De, vale, yo estudio, tengo un bolo, voy... Ha sido un poco catastrófico, ¿no? Un poco que es difícil de gestionar, ¿no? No sé si os arrojo un poco de luz. Muchas gracias, Adrián. Sí, hay aquí una pregunta. Julián. Aquí tenemos un micro, Eymar, probalo. A ver si funciona. Perfecto. Escúchase algo. No, ¿verdad? Poco. Poco. Ahora sí. Vale. 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 Perdón, perdón, perdón. Quizás mejor que te acerques al ordenador y mejor que con el micro porque no entiendo nada. Espero que no se ahoga llego. No, 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 no. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola. ¿Qué me hay ahí? Bueno, vale. Que no te trabajo en el estudio, que relacionas ese tema de preparación deportiva con música. Y me gustaría saber cómo eso, o aplicas, digamos, un hotel o estudio rutinario, o, bueno, un poco cómo funciona. Y también quería preguntar cómo aprontas a las pruebas urquesta ahí, tanto física como psicológicamente, cómo te organizas para aprontar su función. Vale, gracias por la pregunta. Pues, a ver, en primer lugar, el trabajo que hice, o sea, simplemente me fijé en que en la formación, digamos, musical del conservatorio había como un gran vacío que yo veía que no se llenaba con nada de lo que no se explicaba, ¿no? Ni algunos profesores lo tocan un poquillo, pero no hay nada como tal, ¿no? Y era el mundo un poco de la psicología, así, por decirlo así. Y me di cuenta que en el mundo del deporte cualquier equipo de fútbol, cualquier tenista, prácticamente todo, todos los equipos que han sido las Olimpiadas, todos tienen la figura del psicólogo del entrenamiento, ¿vale? Tienen el actor y tienen el psicólogo del entrenamiento. Y me di cuenta que nosotros, como músicos, estamos como entrenados, como profesores, o sea, como entrenadores y como psicólogos del entrenamiento, a veces, ¿vale? Estamos nosotros solos. Entonces, bueno, con esa idea, ¿no? Empecé a buscar herramientas que se utilizaban, que utilizaban estos psicólogos del entrenamiento, ¿no? Y vi cómo se podían aplicar al estudio del trombón. Pues, a ver, hay unas cuantas, yo qué sé. Os puedo explicar alguna, pero es que no me acuerdo, hay muchísimas. Por ejemplo, la aplicación de autoafirmaciones, autorrefuerzos, ¿vale? Que es, por ejemplo, cuando los deportistas están en la cancha, ¿no? Y se están diciendo, o en la pista de tenis, ¿vale? Y se están diciendo, vamos, vamos que puedo, venga. O sea, ese es un autorrefuerzo súper claro que les llega en el momento, ¿sabes? Y se lo producen ellos mismos, ¿vale? Es una herramienta de la psicología, digamos, de la psicología del entrenamiento, muy útil para, por ejemplo, subirte el, venga, que he hecho algo bien, que he hecho un punto, me subo la moral con eso, ¿vale? Si veo que estoy decayendo un poco, ¿vale? O, ¿cuál es más? Había, bueno, el, visualizaciones, también se utilizan muchísimo, ¿vale? Los pilotos de Fórmula 1, los B están antes de la carrera, ¿vale? Eso también es de la psicología del entrenamiento, ¿vale? Eso también se trabaja. Y hay una lista, si queréis, la puedo pasar luego a alguien de la federación y os la puedo pasar porque son, de verdad que son muy interesantes y están muy unidas a cosas que nos pueden ir muy bien a nosotros. Y nadie nos habla de eso, ¿no? En realidad. Y en relación a cómo afronto las pruebas de orquesta y si hago algún tipo de entrenamiento físico como tal, he de decir que las pruebas que mejor me han ido han sido las que he combinado a la vez una rutina de estudio, pero también una cierta rutina de actividad física. No necesita ser intensísima ni un deporte, o sea, da igual, sea una rutina de yoga o mezclarla con correr un poco, lo que sea, un poco cada día o cada uno que se elija mejor lo que mejor le va a él, ¿no? Si tú no estás acostumbrado, quizás ir a correr todos los días no te va a ir bien, ¿vale? Yo, por ejemplo, me acuerdo para unas pruebas, que no gané, pero para unas pruebas que hice, me hice un plan como de un mes intenté, pues, lunes, miércoles y sábado ir a correr, salir a correr un poco. Y martes y jueves, pues, hacer un poco de yoga nada más me levantara. Y eso ya es como algo más aparte de esa rutina de estudiar las pruebas, que muchas veces puede ser muy machacuna para nuestra cabeza. Y ya como que algo más, ¿no? Te quita un poco de ese focalización tan brutal que a mí personalmente no me iba bien. Igual a otras personas les va bien. Esto también es de decir que tiene que estar muy basado en que cada uno, o sea, sea en la personalización, en la individualización de esas cosas, ¿vale? Cada uno tiene que descubrir qué es lo que mejor le va a él o a ella, ¿vale? Porque, claro, yo te puedo decir, no, es que tienes que salir a correr 5 kilómetros todos los días si estás preparando unas pruebas. Pero, claro, te lo puedo decir si yo corro maratones cada mes. Pero si alguien no está acostumbrado a hacerlo, no le va a ir bien, ¿vale? Entonces, yo diría que lo más importante es esa individualización de las estrategias que vayas a llevar a cabo. O sea, que tu trabajo sea de conocerte a ti mismo, ¿vale? El saber qué es lo que mejor te va, porque eso ayudará a perfilar un poco esa preparación hacia las pruebas. Y para eso, pues, no queda otra que hacer muchas cosas. Pues, ya está, no hay secreto. Pero eso es lo de las herramientas de la psicología del entrenamiento. Pues las puedo pasar desde un libro de un psicólogo del entrenamiento que se llama, se ha pedido a Buceta y ha hecho muchísimos libros. Y es como la evidencia en este campo. Y, bueno, os puedo pasar también el título del libro si estáis interesados. Y están súper interesantes, la verdad. Muchísimas gracias, Adrián. Ah, vale. Yo me tengo una pregunta. ¿Se quiere decir a mí, que lo admito yo? Pues aquí, ¿se quiere? Sí. Gracias. Claro que no grado superior, aquí hay muchos conservatorios en los que no hay ninguna asignatura más orientada para la psicología y la preparación de los músicos, por ejemplo, para la preparación de una prueba. ¿Pensas que sería oportuno o mejor incluir material psicológico en los planes de los conservatorios? Totalmente. Y si ya no se puede meter una asignatura que fuera en esa dirección, al menos darles formación a los profesores. Y ya no digo tanto. No para que sumen, sino para que no resten. Vale, porque muchas de estas cosas, a ver, yo lo trato todo este tema desde una zona muy amateur, ¿vale? Yo no he estudiado nada de esto, simplemente me he papado libros porque uno me hacía falta y otro porque me gusta mucho el tema. Pero yo no soy profesional del tema, ni mucho menos, para nada. Y lo trato con mucha humildad porque el tema es muy gordo, ¿vale? Pero totalmente. O sea, para mí en los conservatorios tendría que haber una asignatura o quizás no en el superior o en el superior que empezaran a dar algunas tiras, ¿no? Pero en un máster, porque es tal, por ejemplo, como los hay en Alemania, totalmente. Tendría que haber un tipo de preparación psicológica o si no, que los profesores estuvieran formados en algún respecto. Y yo creo que es algo que, no sé, me da en la nariz que va a ir apareciendo poco a poco, ¿no? Pero que se podría incentivar mucho más. Y vosotros como alumnos, de hecho, creo que tenéis vos, ya no sé si voto, pero por lo menos para pedir cosas así, ¿no? Para optativas que se creen en esa dirección. En vez de otras optativas, ¿no? Que haya esa posibilidad. Sí, es curioso porque hay en moitos conservatorios que están introduciendo ahora, pues, técnica Alexander, formación corporal, pero está un poco esquecido este tema de autoacompañamiento psicológico. Sí, yo en Zaragoza también tuve, pues eso, técnica Alexander, ¿no? Que es mucho más postural, ¿no? También va genial, o sea, nada en contra. Pero al final, yo por lo menos, lo que a mí me ha servido es entender mejor cómo funciona mi mente, mi cabeza. Más que, porque, quiero decir, la mente, o los pensamientos eran dentro de la mente, estos pensamientos producen emociones, las emociones se salen a través del cuerpo, ¿vale? Se representan a través del cuerpo, ¿vale? Si yo pienso, hostia, este solo orquestal me acojona muchísimo porque, ¿qué emoción tengo yo? Ostras, tengo miedo de que me salga mal, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Se tensa, ¿vale? Por ello os digo que sí, o sea, me parece muy interesante lo de técnica Alexander, educación postural, todas estas cosas. Pero, lo que yo he encontrado desde mi experiencia es que, por encima de ello, ¿vale? Si tú tienes una buena educación postural, pero tu cabeza te está diciendo, bueno, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Ya puedes estar tocando lo más eficaz, que la vas a pifiar, pero vaya, de calle, ¿vale? Luego también habéis visto, seguramente, algún solista, algún musicazo increíble, que es lo contrario. La postura horrible, eficiencia cero, pero esas personas tocan flipante. Porque, o sea, mi conclusión fue que cambiaba lo que había aquí. O sea, vamos, para mí fue un poco claro blanco y en botella. Vale, ahora que estamos con el tema de la salud mental, a mí me pasó como instrumentista, y supongo que a mucha gente también, puntos un poco más escuros en la nuestra vida, donde tenemos una relación problemática con nuestro instrumento, ¿no? ¿Pasó usted alguna vez o qué consejo nos darías si en algún momento nos atopamos en un momento un poco más inestable? Pues, a ver, madre mía, qué melones me abrís. A ver, a mí, personalmente, he tenido, ¿cómo se llama? Perdón, descoordinaciones, ¿vale? Me gusta llamarlo. Porque nos tiramos a llamarlo problema enseguida, ¿vale? Y para mí, un problema es algo bien gordo, ¿vale? Un problema es una señora palabra. Entonces, yo sí que puedo decir que he tenido descoordinaciones a veces. También es que, como tú muy bien dices, provocados por eso, por momentos un poco más oscuros, o porque emocionalmente no estemos súper bollantes, y eso se transmite el instrumento enseguida, vamos. A mí me gusta decir siempre que somos como, tocamos como somos o como estamos, ¿vale? Y, bueno, yo sí que tuve, he tenido en algún momento alguna descoordinación, ¿vale? Nada súper catastrófico, la verdad. Allí he tenido suerte o he tenido herramientas para arreglarlo antes de que fuera peor. Pero, como consejos, es que, claro, depende del grado, ¿no? De descoordinación que se haya dado o del grado de momento oscuro que se haya dado. Yo lo que diría es, no sé, abogar por un estudio de mucha calidad. El parar y pensar, sobre todo, a mí me ayuda mucho, ¿vale? También te digo, durante mi año de prueba, en algún momento he tenido ansiedad, ¿vale? De estar tocando y que me vaya el corazón, papapapapapa, y no poder controlar absolutamente nada. Y que eso me cree tensiones y tal. Y hay veces que no puedes parar y pensar, ¿vale? Que simplemente, bueno, esto es lo que hay y ya está. Entonces, soy consciente que no siempre se puede parar, pensar, hacer un estudio de calidad porque te exigen seguir tocando, porque tienes otro programa la semana que viene, por tal, por cual, por lo que sea, ¿vale? Pero siempre se puede parar, echar un pensamiento de, vale, a ver, que estoy... Enfriar la cabeza, digamos, ¿vale? Porque muchas veces esas situaciones nos provocan mucho ruido de, ¡Hostia, ¿qué estoy haciendo? Y, ah, que estoy tensísimo, que, ostras, quiero... Intentar calmar la cabeza, enfriarla mucho y decir, vale, vamos a ver, un paso para atrás. ¿Qué he estado haciendo? Identificar un poco el problema o por qué ha venido esto y buscar soluciones, ¿vale? Y, sobre todo, mira, yo una cosa que, por ejemplo, antes cogía el trombón y empezaba a tocar y ya estaba colocado. Perfecto, ya está, va a tocar. Yo calentaba y todo, pero ya está, o sea, un minuto y ya estaba en el sitio. ¿Qué pasó? Por descoordinaciones, eso dejó de pasar, ¿vale? Y mi cabeza, en vez de tomar el camino de, bueno, pues ahora no es así y ya está. Mi cabeza tomó el camino de, no, pues es que tú antes podías tocar en un minuto y ya estabas colocado. Es que antes afinabas mejor. Es que antes, es que antes, es que antes, es que antes. Y eso no arregla nada, ¿vale? Eso es cero constructivo. Aparte, que no solo que antes tocaras mejor, es que ahora tienes más nivel de apreciación. Entonces, los detalles los notas más, también me gusta pensar. Y respecto a esto, lo que conseguí o consigo día a día hacer es crearme una rutina o, no una rutina, perdón, una herramienta que consiga convencerme de que yo, da igual, donde empiece cada día, pum, me puedo ir a donde yo quiero estar para empezar a tocar, ¿vale? Da igual, si un día estoy respirando fatal, si un día estoy cansado, si un día estoy cogiendo la barra con la izquierda, da igual. Yo tengo unas herramientas, confío en ellas y sé que cualquier día me puedo poner al 100% en 10 minutos, 15 minutos. Quizá algún día me cuesta un poco más, pero confío en esas herramientas, ¿vale? Y de esa forma he suplido el, joder, es que yo antes podía gastar un minuto calentando y ya estaba preparado, ¿sabes? Y lo he sustituido por, bueno, tengo las herramientas necesarias para ponerme al 100% que sea cual sea el estado de mi cuerpo y mente. Mientras gracias, Adrián. Nada. ¿Alguna pregunta? Sí, tema todo aquí. ¿Por qué? Vengan. ¿Quién? Adiante. Hola. 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 Bueno, bienvenido aquí a la T. Bueno, me gustaría saber tu opinión como participante en pruebas de orquesta e incluso a lo mejor como jurado, no sé si has participado evaluando a gente. Esta semana cuatro veces. Entonces, en las pruebas de orquesta yo creo que absolutamente todos los instrumentos, o casi todos, están en un concierto, el cual es acompañado por un pianista. Entonces, yo creo que la mayoría de las veces es la única oportunidad en la que se puede tocar con alguien más y también mostrar cómo tocas con alguien más. Entonces, yo escucho muchas veces y también lo digo ya a veces de esta frase como el pianista se equivocó o el pianista no me siguió, etc. Entonces, mi pregunta va en la dirección de cómo planteas tú las dos cosas, participante y jurado, una presentación más, digamos, solística, en la cual a lo mejor puedes dar la sensación de que estás ignorando al pianista, o puede ser una señal de inseguridad, o si esperar un poco por el pianista puede mostrar como cierta capacidad de tocar con alguien, flexibilidad, etc. No sé si me explico cuál es tu planteamiento como participante y a lo mejor como jurado. Vale, gracias por la pregunta. También complicado. A ver. Joder, pues no lo sé. Es que depende de la... Como he dicho antes, tocamos como somos, ¿vale? Depende de la personalidad de cada uno. Bueno, yo te diría que no te olvides del pianista, ¿no? Porque estáis para tocar con él o ella. Pero sí que es verdad, o sea, alguna vez me ha tocado un manco, ¿vale? Que es imposible directamente tocar. Haces lo mejor que puedes para mostrar un poco lo que llevas tú, ¿no? Ahí te diría que, bueno, que no sea el pianista o la pianista la que propone, que seas tú. Que no pilla nada, que no te sigue ni para atrás, ni hay manera. Pues bueno, empezar y acabar juntos, por lo menos, no lo sé. Pero con un pianista en condiciones, o sea, cuando he hecho pruebas y mejor me ha ido, ha sido cuando he ido con mi versión, ¿vale? Con un cierto, un cierto, ¿cómo se dice? Un poco de flexibilidad, ¿vale? También tiene que haber, porque si no, en una orquesta no quieren a alguien que no sea flexible. Porque, quiero decir, te haces solista si quieres tocar lo tuyo, ¿no? Pero sí que tienen que ver que estás convencido de lo que estás tocando, ¿vale? Que estás proponiendo algo, que tienes una idea tú dentro. Tanto, o sea, es en el concierto, pero es también en los solos orquestales, ¿vale? Tú puedes tocar un solo orquestal súper correcto y en el tempo, con buena articulación, pero si tú tocas, digamos, con tu cabeza, con la orquesta dentro de tu cabeza, se nota. O sea, parece una trola, de verdad, pero se nota muchísimo. Si tú estás sintiendo esa música, si la estás escuchando en tu cabeza, ¿sabes? O si tienes una versión que digas, esto es lo que quiero hacer, porque esto, y porque tal, y porque cual, y porque esto me lleva a lo otro. Eso de verdad que llega, llega al jurado. Si un jurado te está escuchando bien, eso llega. No sé si ha respondido a tu pregunta lo del piano, que es complicado, es suerte. Bueno, pues muchas gracias. Nada. Nada. Bueno, pues muchas preguntas. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Martha? 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 Ah, hola. Hola. Hemos vuelto. Vale, ya para ir rematando. ¿Qué consellos les darías a estudiantes en transformación que ten interés en el mundo, bueno, del músico de orquestra? ¿Qué consellos? ¿Hay esperanza en un mundo muy complicado? Es, o sea, es un mundo muy complicado. Eso, eso es así. Pero, quiero decir, si hay interés, hay pasión por lo que haces, tú plante, o sea, hasta que te digan que no, ¿sabes? O hasta, ya está, el momento te enseñará cuando es momento de parar, o tú lo sentirás, ¿no? O decir, vale, ya está. O, no, un poquillo más, venga, que me gusta, voy a seguir, voy a seguir, voy a salir. Pero, para nada os diría que no, como es muy difícil, no sigáis. No, para nada, a más formación, mejor de lo que sea, ¿vale? Eso es un poco lo que venía a decir, ¿no? Con el músico completo, que de música, a tope con la música, que estudiáis otra cosa más, mejor. O sea, eso que estudiéis más va a implicar a mejores cosas que la música, ¿vale? Pero, también, no hace falta acabar en una orquesta, ¿vale? O sea, hay muchísimas más cosas dentro de la música que el mundo orquestal, ¿vale? También los conservatorios nos ponen como los caballos así con las orquestas, ¿vale? Y a más arriba vas en formación, un poco más es así, ¿vale? Y puede no llegar a ser del todo sano, ¿vale? Mentalmente. Porque si a ti al final te están machacando para aquí, para aquí, para aquí, que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Al final te olvidas otros caminos que podrían ser mucho más interesantes para ti o que te gustan más, ¿sabes? Que ese mismo, o mucha gente se ha visto también que, vale, orquesta, 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 pruebas a muerte, saco. Llegan allí y de repente dicen, hostia, pero si esto, si yo, hostia, si no quiero hacer esto. Yo no me gusta estar allí así con un oficinista pegando notas, tocando 20 veces la misma ópera el mismo mes. Entonces, me cago en 10 porque estoy yo aquí, ¿sabes? Entonces, que sí, que a tope con la música, si os gusta, si os apasiona, pa'lante, escuchad muchísima música de todos los estilos, de todos. O sea, a mí en Huesca, de lo que más me aportó, o no lo que más me aportó, pero de las cosas que más me aportaron, fue tocar en grupos de música, escarrumba, de todo. O sea, de verdad, el estar allí, el, yo qué sé, el soltar el cuerpo, ¿sabes? El tocar un concierto todo de memoria. O sea, esas cosas, el conservatorio no me las ha aportado, ¿vale? Me las ha aportado el tocar con los grupos y no sé, otras tantas cosas también. El hacer el magisterio me ha aportado muchísimas cosas a la música. El leer otros libros, el... muchas cosas, ¿vale? Entonces, que tampoco os volváis loquísimos con pruebas, 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 ¿vale? Es importante, si te gusta, a tope con ello. Pero que no os olvidéis de mirar otros muchos caminos que pueden ir surgiendo o que te pueden ir interesando en algún momento más, ¿sabes? Y ya está, es totalmente lícito no dedicarte a las orquestas, ¿vale? Que no se muere nadie, de verdad. Que es que algunos profesores parecen de estos padres que quieren que los hijos hagan lo que ellos no han podido hacer, ¿sabes? Y, ostras, eso no siempre lo he dicho, no siempre es lo más sano, ¿vale? Entonces, a tope, si queréis con la orquesta, pero completando, ¿vale? Nos hagáis unos caballos, ¿cómo se dice? Caballos de un solo truco, ¿vale? Últimas preguntas, bella. Miguel. Y también también se me acabaron la batería de preguntas. ¿Está bien, maestro? No. Bueno, Adrián, pues muchísimas gracias por estos momentazos. Estamos muy agradecidos de poder hablar con músicos de este nivel. Por supuesto, ya llevamos una semana de charlas maravillosas. Creo que te debemos todos un fortísimo aplauso por dedicarnos esta hora de tu interés. Gracias a vosotros por preguntar mucho. Pues muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros. Y, nada, las veces que hagan falta. Yo encantado de compartir cosas. Te hay muchos éxitos en la vida laboral, por favor. Bueno, igualmente para vosotros. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.